5 de agosto del 2022, y el número ganador para Colón Anoche es... 5, 8, 2, 8, 5828, le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto, 5828. Efectivamente, el número ganador es el 5828. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspail está en cualquiera de los puntos, la perla lo tiene todo. Feliz Norte.